¿Cuán a menudo utilizas etiquetas? En la actualidad el concepto etiqueta ha ganado un espacio significativo en todas las áreas de la vida. Las utilizamos para identificar, clasificar o valorar. En este día compartimos etiquetas para reflexionar de la autora Carolina Ramos. 365 reflexiones agrupadas bajo 7 etiquetas. Querido joven, descubramos la etiqueta para hoy. Historias de hoy es la clasificación para este día 29 de diciembre. Inspirados en Proverbios 17, 17 que dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Compartimos la reflexión titulada, desde el siglo pasado hasta después del milenio. Nos comenta Carolina, la autora de Devocional para este año, una de sus anécdotas, que dice así. Con Nati sabíamos leer antes de comenzar la escuela. Las letras nos fascinan desde antes de conocernos, y eso que llevamos casi 30 años de amistad. Fue mi primera amiga cuando llegué a Buenos Aires. Compartimos tardes de meriendas, lecturas, películas, bicicleta y travesuras en el patio. Este libro en gran parte se lo dedico a ella. No solo fue la amiga, sino la colega talentosa, entusiasta y motivadora que me acompañó en todo el largo proceso para que las ideas en mi computadora llegaran a tus manos hoy. No podemos subestimar la influencia de los buenos amigos en nuestra vida. No podemos hacerlo porque simplemente no somos del todo conscientes de cuánta influencia tienen. Por eso es tan importante elegirlos bien. Nati me levantó cuando me estaba cayendo. Me perdonó cuando no estaba rindiendo. Me esperó cuando me estaba atrasando y me animó cuando me estaba desanimando. Me hizo pensar mucho en Dios y me confirmó que son amigos porque esas cosas se aprenden de Él. Nati es la amiga con la que más hablo del cielo. Y es que tenemos tantas ganas de estar allá. Hemos pospuesto conversaciones para los sábados junto al mar de cristal. Hemos planificado viajes que sobrepasarán nuestra imaginación. Hemos compartido preguntas que queremos hacerle a Jesús y personajes con los que nos queremos encontrar. Seguramente si alguna vez fuiste a un parque de diversiones, tuviste que hacer fila para pasar a los juegos. Seguramente si alguna vez viajaste a otro país, tuviste que hacer fila para pasar a la aduana. Querido joven, como cristianos, muchas veces pasamos tanto tiempo discutiendo acerca del peaje hacia el cielo, los requisitos en esa frontera, los miedos por la documentación, que perdemos el gozo de imaginar lo que sucederá una vez que lleguemos a destino. Nadie habla de la fila o de la aduana cuando cuenta la increíble experiencia final, ¿no es cierto? Claro que hay cosas que sucederán y que no podemos tomar a la ligera, pero no perdamos la seguridad de la salvación, la hermosura del cielo y el gozo de encontrarnos con Jesús allá. Querido joven, hagamos de eso nuestro pensamiento constante. Tengamos al menos un amigo con quien nos espaciemos en esos temas y nuestra vida girará más en torno a ese esperado evento. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Esperamos que esta etiqueta te motive a caminar cada día con Dios. Te esperamos en nuestro próximo programa.